Así a puntito de comenzar, buenos días Canarias, pues nos han citado en esta esplanada del Cabildo de Tenerife, lo primero que hemos tenido que hacer es enseñar nuestro DNI, después se nos daba esta pegatina que se nos acreditaba como prensa y van a ver enseguida todos los compañeros que están agolpados también a esta hora para comenzar esa visita oficial. Se superan los 20 medios acreditados, medios regionales, también algún medio nacional y eso que les está enseñando ahora mismo mi compañero Rubén son todos los equipos que se tienen que poner en fila porque tienen que ser revisados uno a uno antes de subirnos a esa guagua y que comience esta visita oficial. Los revisarán personal de la Casa Real, también Policía Nacional y esa perrita tan bonita que están viendo en directo es la encargada de que funcione también parte de ese sistema de seguridad. Ella irá también revisando uno a uno esos equipos, esas mochilas, esos bolsos personales también de los periodistas. Luego nos montaremos en las guaguas que están también en esta esplanada del Cabildo y comenzará ese recorrido oficial. Lo primero a las 12 en el Mirador de Chipeque, en Sartaúrsula, sus majestades los reyes estarán acompañados por el presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, también por la presidenta del Cabildo, de Rosa Dávila y ahí en ese mirador les explicarán las consecuencias de ese incendio junto con técnicos. Una hora más tarde visitaremos Arafo, donde se inició ese incendio y ahí se reunirán con personal, bueno, del municipio, vecinos también con asociaciones y contarán sobre todo las consecuencias económicas que ha traído este incendio. Como ven ha sido, será una jornada, bueno, bastante frenética y los reyes conocerán de primera mano esas consecuencias del incendio de Tenerife que dejó 14.000 hectáreas arrasadas en un perímetro de 90 kilómetros que se inició el 15 de agosto, que el 11 de septiembre se dio por controlado, pero no extinguido, lo vimos el mes pasado todavía con esas reactivaciones, con esos desalojos y después a las cinco y media de la tarde será el acto oficial en el auditorio donde se condecorará a todas esas personas que trabajaron de primera mano en el incendio. Bueno, pues te veremos, Vicky, en Telenoticias 1 con todo el resumen de lo que decía esa visita institucional. Gracias, compañera. Buenos días. Buenos días.